Y me acariciaron, ya basta de mentiras De las que haces de noche, se acabó Aquello que sentía, esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada, nada, nada Ya tus besos no me engañan No hay amor de tu parte para mí Ya no te creo nada, nada, nada No más besos, ni palabras, se acabó No hay mañana para ti Sigo machucando otra vez Ya no te creo nada, 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 nada Ya no te creo nada, 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 nada Se acabó aquello que sentía, esta es mi despedida Buena suerte y adiós Buena suerte y adiós Ya no te creo nada, 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 nada Ya tus besos no me engañan Yo me entiendo laяться Buena suerte y deduzimos co homes Mira la validate Y yo no me engañan ¿ conocen eso toda esa vez? Ya no te recuerdo Que me aqui So long bun Qué bueno Otra no pica-pina, otra no pica-pina, otra no vanto de una mesa. Otra no pica-pina, otra no pica-pina, otra no vanto de una mesa. Otra no pica-pina, otra no vanto de una mesa. Otra no pica-pina, otra no vanto de una mesa. O luz del que prende la discoteca. Ecumulso, te prende la discoteca. ¡La Bicoteca! A ti cele부ó cuando puse la bicoteca 손 przetera en paz todo el planeta Cinco cuellos en la bicoteca izan 40 millones de paquetes abrieron en la bicoteca multistas Se Harry flas금 空iktor bajo presiono en paz Dos, dos a cincuenta y pico millones después que me abrieron la discoteca a cincuenta y pico millones después que me abrieron la discoteca a cincuenta y pico millones después que me abrieron la discoteca a cincuenta y pico millones después que me abrieron la discoteca ¡Suscríbete al canal! 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 Y no respondiste Y yo muriendo de celos por ti Y yo muriendo de celos 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 Y yo muriendo de celos